Ya estamos terminando, ojalá que te haya gustado lo que has visto y que este pedacito que te voy a añadir te abra una ventanita para ahora o para el futuro. Primero te explico de qué se trata, porque es una locura y no creo que esté en ningún lugar que busques en la compañía. Nosotros le llamamos Ángeles Mary Kay. Simplemente se coge el folleto que se llama la imagen, que sale cada tres meses y se supone que se le dé a los clientes cuando hacemos la clase de belleza, cuando estás haciendo un contacto con alguien. Esta forma de hacerlo permite que alguien pueda ganarse productos gratis compartiendo con gente a la que tú no vas a llegar el librito. Pero déjame enseñarte cómo. Y está supuesto hacer corrientito, callejero, barato. Esto no es para impresionar a nadie. Esto es para que las personas que tú conozcas, te voy a dar ejemplos. Mujeres que conociste en clases de la piel que les encantó el producto, pero que además no pudieron comprar todo lo que querían. Personas que no pudieron comprar, les encantó el producto, su situación, esta crítica y no pueden comprar. Y tú vas a enseñarles cómo pueden ganarlo. Pueden ser personas jovencitas que todavía no pueden entrar a la compañía. Y las chiquillas pueden usarlo en su escuela y entre sus habitades y sacar un montón de ventitas. Pueden ser personas que no manejan por enfermedad, porque no tienen carro, porque no tienen papel. Y les, qué sé yo, entonces están más limitadas, pero tienen una comunidad. Entonces, lo que quiero que sepas es, si pasas el librito, desde que la primera persona lo toque con los dedos mojados, porque estaba tomando café, se estaba tomando refresco, ya se queda marcado, ahorita se le rompe una página cuando se lo prestó y nunca se sabe dónde está. Entonces, quiero mostrarte, tú vas a la tienda del dólar, la favorita mía es la que se llama Dollar Trip. No, ellos no me están dando ninguna comisión. Lo que pasa es que hay otras tiendas del dólar que todo no es de dólar, sino que van entre el 4 y el 5. Entonces, yo creo que tú vayas a las que todo es un dólar. Y siempre tienen estas carpetas. Binders, le dicen los americanos, ya yo estoy en inglés ni en español. Lo que vas a hacer, aquí tú ves muy elegantemente, mi tarjeta, puesto con un table. Si tú encuentras una forma más bonita de hacerlo, te recomiendo que lo hagas. Lo que quiero que entiendas es, tú vas a comer suavemente, separar las hojitas del libro, de la imagen. Y vas a poner cada una en estas hojitas transparentes. Las hojitas transparentes se compran separadas. Yo soy de la que voy a Sam's Club y me compro cajas. Y las cajas vienen con cientos. Y yo no recuerdo, pero me hago una idea que como que por 5 dólares tengo como 200. A veces te venden 10 en la tienda del dólar, por un dólar te venden 10. Otras veces están en normal, baratísimas. Lo importante es que con estas hojitas transparentes, tú vas a poner cada página. Y tú vas a crear el mismo libro, pero a prueba de sucios, de mancha, de café, de refresco, para que la gente lo manosee. Este es el truquito. En la última página, vamos a poner una paginita con 30 caritas. Nosotros tenemos en nuestro grupo un millón de páginas de caritas. Así que no te estreses por tonterías de que si no, pon 30 bolitas. Coge 5 centavos, 25 centavos y a las bolitas. Mi punto está en que cada carita representa una persona que compró 10 dólares. Debajo de cada carita, si puedes ver un poquito aquí, hay como que cuatro líneas. La idea es que sea el nombre, el teléfono de la persona y cuánto compró. Imagínate que tú eres una chica que estaba en una de mis clases de belleza. O no, vamos a cambiar eso porque tú ni sabes lo que es una clase y quizás nunca hagas una. Esperemos que no, pero bueno. Vamos a pensar que tú tienes una persona que trabaja en una factoría. Y tienes una persona que trabaja en una compañía de seguros de un montón de mujeres. Y tienes una que trabaja en un banco. Y a todas le encanta el maquillaje, pero obviamente quisiera tener unos cuantos gratis. Y tú le dices, ¿qué te parece si me sirves de ángel? Te voy a prestar un libro, se lo pasas a tus amistades, la gente lo mira y lo toca. Y el que quiera comprar algo, lo compra. Te da el dinerito a ti, tú me vas llamando, yo te voy viendo en 24 a 48 horas. Te voy entregando los productos, me voy llevando el dinero. Pero así tú no eres responsable por eso. Pero ¿sabes qué? Tú te vas a ganar 50 dólares en productos gratis o 100, dependiendo de lo chispa que tú seas. Y le enseñas que como cada carita son 10 dólares, si la persona compró un sed de manos de seda porque ella ha oído que es buenísimo y vale, qué sé yo, 36, pues ahí hay tres caritas y medio. Se pone el nombre de ella en tres caritas, ella los puede poner al azar y los otros seis quedan como que en la mitad de una cara. Si compró un perfume de 40, ahí son cuatro caritas. Me vas entendiendo el asunto ese. Y cuando tú completes tus 30 caritas, yo te doy dos semanas. La mayoría de la gente lo hace en menos de dos días. Porque eso es un pasar, un hablar y un sí o un no. Pero por completar tú, tus 30 caritas, yo te regalo a ti 50 dólares, lo que tú quieras. Y cómo te ganas 100, si cada carita vale 20. Eso lo vas a decidir tú conmigo. Ahora, cuando las caritas valen 20, yo hago una rifa por un producto, un regalo de 25 dólares. Vamos a pensar que una chica te iba a comprar el sed de las manos de seda. Tú le dices, ay, tienes que buscar algo de 4 dólares para que llegues a 40 y así puedas poner tu nombre en dos caritas. Porque va a haber una rifa entre todas las caritas y una se va a ganar un regalo de 25 dólares. Total, por 4 dólares. Pues la mujer mira y busca una brochita, una cosita, casi siempre se van a pasar uno o dos dólares. Lo que quiero que entiendas es, no importa que los nombres estén repetidos, si la persona compró más. Y si tú haces el manifacial que yo enseñé temprano, imagínate cómo esto se puede llenar. Pero vamos a no confundir una cosa con la otra. Esto te lo pueden hacer gente mientras tú estás en tu trabajo normal o mientras tú estás estudiando o haciendo otra cosa. Pero si ella lo hace, de 20 dólares cada carita, son 600 dólares. Cuando una persona compra 600 dólares en Mary Kay, te mandan 1,200. Te ganas una pulsera, te ganas el regalo de la directora de ese mes. Tienes 15 dólares de descuento para la próxima vez. Va subiendo tu escalera del éxito. Tú te das cuenta que te van a quedar 600 dólares. Porque tú compraste 600, te convierte en 1,200. Entregaste 600, todavía tienes 600. ¿Me entendiste o te confundí? Mi deseo es que sepas, esto es una oportunidad de usar dinero mientras ayudas a alguien. Mucha gente nunca va a ser Mary Kay. Nunca va a entrar en el internet y nunca va a escuchar un CD. Pero ellas pueden tener más producto de lo que pueden comprar o ser el ángel tuyo. Y por último te digo, yo tengo mis chicas testigos de Jehová que me usan la expresión ángeles de Mary Kay. Y lo llamamos anfitrionas silenciosas. La anfitriona es la chica que hace una reunión en su casa, ¿verdad? Entonces, como la chica que presenta esto, es una anfitriona silenciosa porque esto va moviéndose por todo el lugar. Y de esa forma, es una herramienta para que la consultora, según su interés, de subir, de ganar, de ayudar, de desarrollar, decida si se entrena con nosotros para hacer Mary Kay con propósito más allá del uso personal. Ojalá que te haya gustado. Espero ir de ti prontísimo. ¡Bye! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Súper bien! Yo no sé qué era lo que tanto decía, que no podía ser. Ya sabe todo, ya sabe más que eso. No, pero yo me sé a mi material, es eso de estar consciente. Pero está superando. Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Súper bien! Y todos crecemos en esto. O sea, yo también aprendo cómo empiezo a sacarle partido al rostro a todos, ¿sí me entendés? Cómo manejo una cámara, cómo manejo la otra. Te vamos buscando el partido a eso. Y yo siempre voy a usar sombrero. Hoy fue un día de emergencia y el sombrero hace sombra, lo que te quiero decir. El sombrero hace sombra. Y nunca sé si va a tener un brim hasta aquí, si va a ser alto, si va a ser chiquito, pero la mayoría, como son elegantes, sí tienen. Entonces hacen sombra aquí. A mí no me importa, porque no es venderme yo, es lo que yo represento. Yo soy contenido. Yo sé cómo solucionarlo. Yo creo que este va a ser el único. Si se llega a hacerlo, me van a ver la cara. Y yo acostumbro a que siempre que hago algo por primera vez, empezamos osita y bajitica, tú sabes, más sencillita, porque cuando viene a ver, vengo con un plumero. Incluso te voy a contar una cosa, para que quede claro entre todos. Llegado el caso de que usted veía...